Y esto va para todos aquellos que me hicieron un amigo Y para vos, mi hijo, parte de tus amigos ¡Felatuca! Y cada vez más con mis amigos Lo que solo está en mi corazón Y aunque ya no estén acá conmigo Porque ya se fueron y no volverán El recuerdo siempre está Aunque no lo quieras, aunque no lo creas En mi mente siempre está Aunque no lo quieras, aunque no lo creas Y lo acompaña con las palmas arriba y arriba y arriba Un lugar vacío en una mesa Un lugar que nunca se podrá llenar El alcohol y arriba de mi cabeza Solo en el reencuentro puedo yo pensar El recuerdo siempre está Aunque no lo quieras, aunque no lo creas En mi mente siempre está Aunque no lo creas, aunque no lo creas Sipo Siempre estamos a recordar, loco, eh Un lugar vacío en laНАm